Porque los caminos del Señor son perfectos y su palabra es poder Aleluya, cántalo conmigo El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder Es el alma y el fruto de todos los que en el conviven Cristo es mi fortaleza, es mi oscuro, con el paso en medio de un batallo Que la diestra a mis manos me prepara para que rejezca Porque quieres Dios, si no eres Señor ¿Quién es la roca? Sino nuestro Dios Aleluya, aleluya, aleluya Perseguí a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron No se levantaran más Perseguí a mis enemigos y los alcancé Los destruí, los atravesé, bajo los pies del Señor cayeron No se levantaran más Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Sí, a clip of yours